Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Vakinsarlander y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega Yendo a por uno de los últimos legendarios que me quedan, aparte de Zornados y todos estos, sino que me quedan a más Mierda, Pokémon salvajes en el aire, me cago en 10 como los odio Pues bueno, vamos a ir a por el último de los 3 Pokémon perros, creo que serían perros de Tesselia, por así llamarlos De uno va, y vamos a ir a esta isla que es la llanura sin nombre, y vamos a ir a por Terrakion Terrakion, por lo que veo, sale entre las X, digamos, entre cualquier hora, desde las 40 hasta en punto Es decir, tenemos 20 minutos para capturarlo, vamos a ver chicos Siguiente es que una potente mirada clavada en ti, como si quisiera traerte Entonces vamos a ir a donde nos indica esta voz, vamos a ir hasta aquí, que es el portal, vamos a guardar partida Llevamos a Malamar para dormirlo, nada más empezar a dormirle, vamos a por el puto culo y quitarme de un problema de encima Así que, llevamos a Malamar, entramos, meter la... bueno, vamos a guardar antes de nada otra vez Por si ya las moscas Entramos, metemos la mano en el agujero, sí ¡Wah! Vamos a por él chicos, vamos a por Terrakion Vamos a ver Malamar Malamar, antes de nada hipnosis Represalia ¡Wah! Aguanta Malamar, aguanta ¡Ah, mierda! Y me la he evitado Hypnosis Alanta espada ¡Buh! No te chistes cabrón, que la liamos, eh Vamos a ver, Hypnosis Otra vez lo vuelve a evitar, tío No va a poder dormir aquí a Terrakion, eh Espada santa ¡Wah! Malamar Mierda, no aguantan ahí, hostias ¿Qué cojones va a aguantar? Chacar a otro Pokémon A Hydrax, mismamente El buen 10, se me ha jodido ahí la única forma de dormirle La madre que lo parió Fail total Así que vamos a hacerle un cabezado C, mismamente ¡Hola! Ahí, perfecto Avalancha Y ahora voy a revivir a Malamar Sí, porque me va a reventar a Hydrax O sea, estaba clarinete, clarinete Ahora voy a sacar, mismamente, pues no sé A Steptail, por ejemplo No, a Zipo, que aguanta bien de hostias Y ahora, pues voy a A curar A sus A revivir Contra Malamar Espada santa ¡Wah, Zipo! No te gusta, eh La madre de Clavarion no puede Terrakion De todas formas voy a usar aquí Ultra Balls Porque ya tengo 102, chicos O sea, he preferido tirar a lo largo Que no lo corto Vamos a ver Es que, buah Este cabrón nos va a durar aquí, eh Danza espada Encima, como nos vete a cada hostia Buah Va a ser acojonante, chaval El ataque Cuando me este meta un ataque Va a ser brutal Una Ultra Ball Venga, vamos a ver Una Dos Mierda Represalia Buah Como le ha quitado a Zipo, chaval Y eso que le lleva Buah Una tela de niveles, ¿sabes? O sea Flipante Venga, venga, venga Ultra Ball Venga, venga, venga Ultra Ball Ah Fuck you Avalancha ¡Wah! Zipo aguanta Zipo nos revienta a Zipo, chavales Esto ya es grave, eh Vamos a sacar mismamente a Malamar Malamar Vamos a probar a ver si podemos hacer una hipnosis Antes de nada Porque es que, macho Es que va a ser imposible Hipnosis Represalia Olvídate, Malamar Olvídate Olvídate que tú no aguantas O sea Madre mía Cómo mete aquí el amigo Terrakion ¿Vale? O sea Cómo mete O sea, a ver si con Swampert consigo aguantar algo más Pero, madre mía Cómo mete Le voy a empezar a tirar Ultra Ball Nada, ni hostias Maldito Terrakion Ay, tenías que haber hecho danza espada cuando te he sacado yo al Malamar Tío Y te dormía y ya te quedabas ahí más feliz que en brazos, tío Un Ultra Ball Venga, 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 venga Quédate para adentro, quédate dentro, quédate dentro Venga, venga Una, dos, tres Tres Y para adentro ¡Ole! Ese Terrakion bueno La madre que lo parió Me estaba dando bien de por culo el cabronazo, la verdad Encima subo ya a Swampert a nivel 88 Con todo el Swag Y tenemos a Terrakion registrado en la Pokédex Rocalucha, un metro nueve Doscientos sesenta kilos Su potencial en vestir es capaz de derribar las murallas de un castillo Las leyendas hablan de sus proezas Vale Ahora vamos a salir de aquí, chicos Y vamos a usar otra vez el Ultra Vuelo Para salir de esta pintoresca isla Que ya no hay nada más Porque ya tengo a los tres Además tengo a Virision A Cobalion Y a Terrakion Ya tengo a los tres Los tres no activan nada, ¿vale? Para los que no lo sepan No activan nada realmente No valen Literalmente para nada Pero, oye, hay que tenerlos Siempre tiene bien O sea, tener bastantes Pokémon legendarios Por lo menos para completar la Pokédex Y es más, ya os digo Yo tengo un montón de legendarios Precisamente por eso Ahora vais a ver Mi caja cuando vayamos a poner el Terrakion Está petada de legendarios O sea, uh, vais a flipar Vale, vamos a ir al centro Pokémon Antes de nada Vamos a curar a nuestros Pokés Porque están para tirarlos al suelo Cúralos, cúralos Porque madre mía, pobres hombres Ahí están Bien curaditos Vamos a mover a Charizard otra vez Así por primero Porque siempre lo llevo primero Ya Malamar Lo voy a dejar aquí en el PC Tan tranquilito Vamos a coger aquí al amigo Malamar Epa Malamar Y metemos al Activite Y aquí tenemos al Terrakion Con Represalia, Avalanche, Espada Santa y Danza Espada Su naturaleza es Audab Y su habilidad es Justiciero Esta habilidad Justiciero Lo que hace es subir el ataque Al recibir uno de un ataque tipo siniestro, chicos Como que fuese a siniestro Lo interpretan como el mal Y digamos que a vez que te ataca el mal Por así decirlo Te sube el ataque Así que vamos a coger aquí Vamos a mover al Jeptile Este Shiny que tengo Lo vamos a mover a la otra caja Un truquillo que usé Pues más que nada Por ver como funcionaba aquí esto Tenemos aquí al Jeptile Shiny Y ya tenemos a los tres, chicos A Terrakion Cobalion Y Virision Es el único que he capturado con Ultravolver Porque estos dos me desquicié Y si os dais cuenta Solo cambia un ataque El Higadrenado El Cabeza Hierro Y el Avalanche No cambia nada más Así que bueno, chicos Darklight favoritos Por esta captura de Legendario Bastante interesante Vamos a guardar partida Para que no se nos pierda Y bueno, chicos Hasta la próxima Y chao, chao Hasta pronto Adiós